Este es un 2013 Lexus CT200H. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted. Radio del satélite XM Ruedes de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire de rodilla Neumáticos de alto rendimiento Frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido Y este vehículo tiene menos de 11,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo. ¡Gracias!